¡Ey! Estoy de altas presentadas y está estupendo ahí, que triste. Está en realidad, está en realidad. No noto calor al entrar, el tren normal. Yo como vengo con calores, le digo, es que el Yolanda, al llegar, le emociona todo el día. No lo supo también. Ni en su casa. No, está un sancelado, pero también ha llegado. No sé si. Ya estaba caliente. Sí. No, o sea, me da toque coques. Claro, de calacet, ¿no? Claro. Claro, sí.